¡Vaya! ¡Ay, qué noche! ¡Vaya! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Te saluda mi desea Un mundo de felicidad ¡Felicidad! Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todos llenos de alegría De nuestra fecha natal Y que esta luna planteaba Venga su luz para ti Y ruego a Dios por qué pases Un cumpleaños feliz ¡Cumpleaños ¡Cumpleaños ¡Felicidad! ¡Felicidad! Jajaje ¡El cumpleaños feo!